Este municipal del PAN, Alfredo Lín Altamirano, quien parece que ya vive horas extras, defendió el trabajo que realizó el excontralor Alberto Padilla Camacho, quien parece haber quedado totalmente fuera de lugar después de la conferencia de prensa de ayer, Héctor López Santillana. Dice Lín que Alberto Padilla generó 83 expedientes por irregularidades que al final le bloqueó el ayuntamiento. Bueno, pues nada dijeron los regidores del PAN en aquellos días. Lo anterior, luego de que ayer el alcalde López Santillana anunciara que los directores de su administración encontraron anomalías en esa administración, precisamente que generan un faltante de 300 millones de pesos, pesos más, pesos menos. Solo para cerrar 2015, Alfredo Lín, quien sale a poner el pecho por sus colaboradores correligionarios, pero es muy duro con los de enfrente, dice que la Contraloría se chambeó y que el PRI y el Verde lo bloquearon a este muchacho, Alberto Padilla. Bueno, escuche usted a Alfredo Lín. Ya cuando tienes ese abanico de irregularidades que pasaron, parece ser de noche en la Contraloría y también de los exregidores del PAN. A ver, en relación con la Contraloría, también ayer estuvimos comentando eso con Héctor. El rector informó, ya con los datos duros, que la Contraloría documentó 83 irregularidades. 83 irregularidades que no fueron atendidas por el entonces ayuntamiento y causado por PRIVERDO. Recuerden ustedes que el Contralor es un empleado del ayuntamiento. Por muy funcionario que sea, no goza de autonomía y presentó los expedientes al ayuntamiento. El ayuntamiento, lógicamente, no va a perseguir a los suyos.